Bueno, tenemos a la morena por acá, copiando el laptop. ¿Qué ha pasado? Hay muchos videos que yo guardo en borradores. ¿Qué ha pasado con esos videos? Que lo ha puesto en una... Lo han puesto como un borrador. Un segundo borrador del principal. ¿Cómo le digo? ¿Qué habrán hecho? No sé. O sea, que cuando yo quiero abrir ese borrador, se abre en... Como... Yo les voy a hacer un video. ¿Qué pasa? Que esos borradores se abren como... Como que... Como, no sé. Lo han pasado a... Lo han pasado de una manera que no... No abren los borradores. O sea, cuando yo quiero un video que necesito subir... Yo solamente presiono y... Y sale, pues, en el video, ¿no? Yo lo subo. Pero esto lo han hecho como... Algo malo. Como que ya no se puede, este... Reproducir. Y eso lo han hecho. Han hecho los videos. Yo quería subir esos videos que... Cuando yo hice, este... Una... Un ejemplo de lo que yo estaba haciendo en la librería pública. Hice una semejanza porque ya me había encerrado al correo de Yahoo. Pasé el correo de Yahoo a Gmail. Y después pasé los flash... Los... ¿Cómo se llama? Los PDF. Lo pasé a Google Drive. Y de ahí a Google Drive pasan a un lugar donde yo le pongo un nombre. Y, este... Ahí es donde sale, pues, el enlace para las redes sociales. Y, bueno, ese lo han borrado... Lo han... Lo han puesto en ese lugar. Ese y muchos más que tengo ahí. Todos los videos. Y esta morena lo ha hecho. La que estoy grabando. Voy a subir el video. Tengo que correrme. Estoy saliendo con el carrito. Bueno.